La policía le gusta utilizar mucho, es pongo aquí a Rodrigo y estoy aquí. Es difícil para ver. Si pongo esta parte aquí, pero no estoy poniendo la cloma al suelo, lo correcto es para que Pedro pueda percibirlo. Es muy difícil para ver. No puedes, eso es excelente. Esta parte aquí tendrías que pegar al suelo. Ombligo al suelo, hay que estar al suelo, detalle. Ahora usted pasa la pierna y arriba. Ya no podemos ver, es muy difícil para ver. Perfecto, Pedro. Gracias, muchas gracias.